En el día de ayer a la tarde, mientras mi hijo cursaba en la universidad, le sustrajeron el auto que se encontraba estacionado en calle 19 de mayo al 600. Es un Fiat Duna, patente AAT293. Bueno, el estado es muy bueno, es color blanco, no tiene señas particulares y dentro del auto, además hay algo que para mí es muy valioso, están mis tarjetas de discapacidad, con las cuales estacionamos en la vía pública y más todo el trastorno de trámite que hay que hacer, así que bueno. Hicimos la denuncia policial, sí. Hicimos la denuncia policial en la comisaría segunda, se pidieron ahora las cámaras, bueno, nos han dicho que hasta que no se eleve la nota del petitorio de la comisaría no se pueden ver las cámaras, así que bueno, es tiempo que le damos a los ladrones para que sigan alejando el auto de nosotros. El horario fue entre las 15.30 y las 17.30, porque mi hijo tuvo ocasionalmente la suerte de encontrar a quien estacionó en el hueco que quedó del auto de él y el señor dijo que dejó ese auto ahí estacionado a las 17.30. Así que tiene que haber sido entre las 15.30 que él entraba a clase y las 17.30. Pleno día.